Sonido Sibonet Prove, suavecito, que baile la cabina Y yo soy de la papilla Y al famoso Y esa noche Cinco de mayo, la batalla En la ciudad de Puebla Vamos a ponerle sabor Muñeco Dice Sabor Año no me desea que Pande Sus pequeños leyes Y somos caguelas La buena pila por Para ti dijo La mesa y Año no me desea que Tanti Y el río de la bella china Quizás Año no me deseo Año y roja La que no las oficiales Año no me desea que Laón Chaba con cinco siete Wichok Su merceña camilla Es eso marichini Para que ese pulir La idea Chaba con cinco siete Siempre con la paña Para Anissa y Yuri La segunda presión Siempre con la paña Aquí está, 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 aquí está. ¡Sabor! ¡A la pimpandilla! ¡Los son los peces! ¡Los ángeles de plena! ¡Para Cúbilo, López, Opa, Tocco! ¡Cristi! ¡Para Chéver y Luces! ¡Penuso, Don De Rosy, Chuy! ¡Para Mante, Dani! ¡Intealita! ¡La cuela del amor! ¡Para Chucotritas de Chonaca! ¡Pamoso Caliste! ¡Erobía Vida Díaz! ¡El ómnibita Pagona! ¡Des Padrín dos Fitzgerud! ¡No! ¡In son! ¡Tarán! ¡La glúbida Sancora! ¡No! ¡Mijo Padre Negro! ¡Sonido llamado rolling! ¡Hit trato! ¡Des Trato! ¡Mamón, amor! ¡Gracias Pagona! ¡Vamos a Dani! ¡San Panchito! ¡A que la fuerza dos de Moisés! ¡Mujetes rullidos para veintleda! siempre con las mechas ¡O da el celular! Sonido rey, vijito, siempre Y el famoso Esta noche Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor En la sangre ¡Vamos! Lleve con la patria El famoso negro La bola me es soli Rompe soli Para el hueso se comienza con tu vida Aquí somos viejos Me jodan las barras del mar Lleve con la patria Llevo la bella Barbie La ciudad de México ¡Vamos! Y ya Para las reyes de sabor Huevo, pichipas ¡Panía! Para los de Salvador Mugrosos Y los siete voces Y los siete voces ¡Panía! Con la palomita El reyes de corazón ¡Vamos! ¡Ajul! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!